¡Preti negros unidos son Cáceres! Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Bueno, la semana ha sido bastante tranquila, salvo al inicio tuve un problema en una muela nuestro amigo Víctor Serrano y solo ha podido tener dos sesiones de entrenamiento hasta que se la han podido extraer. Pero por lo demás, bien, con tranquilidad, preparando un partido que lo asumimos como una final, evidentemente porque de no ganar nuestras opciones de play-off se diluyen y con la ilusión de intentar sacar este último partido de Liga Rangular en casa y pelear hasta el final con nuestras opciones, que sinceramente no sé si son muchas o pocas, porque dependemos de resultados, pero con muchas ganas de intentar darle una satisfacción a la afición, al club y a nosotros mismos por todo lo que hemos conseguido superar durante todo el año. Hemos trabajado, la verdad, que bastante bien. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, si tiráis de Meloteca, cuando hablábamos a principios de temporada de los equipos favoritos para subir, de los cuatro que contábamos, siempre contábamos con Palma, que estaba llamado a ser uno de los equipos para subir directamente incluso o una vez jugando el play-off tuviera opciones de ascenso. Y posiblemente la temporada para ellos no haya sido como la tenían planificada, pero tengo claro que estando en la situación en la que tienen una oportunidad de entrar en play-off, todo pasa por ganar aquí y van a intentar aprovecharla por la plantilla que tienen tremendamente competitiva y seguro que van a echar el resto y van a intentar aprovechar la oportunidad de ganar y tener el último partido en casa contra Barcelona, otro de los equipos implicados, y tener una opción de jugar play-off y a ver qué pasa. Entonces me planteé un partido muy duro, una final como fue la de Drogán, espero que hayamos aprendido porque va a ser importante, en el sentido de que jugadores jóvenes van a tener que soportar el peso de la responsabilidad de jugar un partido de ese nivel, contra un equipo que, como sabéis, cambió de entrenador y con dinámicas, yo creo que han estado un poquito mejor ahora defensivamente, con un jugador como Richie Guillén, donde gira parte de sus opciones ofensivas, donde luego le protegen defensivamente con algunas de sus defensas tonales, bueno, van a tener que ser muy listos, saber leer ese tipo de situaciones contra una plantilla tremendamente competitiva, dos jugadores por puestos, no tengo que citarlos a todos, porque son todos jugadores de primer nivel de la liga de oro, pero bueno, ya jugadores como Burif, no es la mejor base de la categoría, estará muy cerca, con Feliu, con Durán, Guillén, la llegada de Fonseca les ha dado más solidez defensiva, bueno, jugadores de primer nivel en todo. Preguntas, por favor. ¿Te parece Palma mejor equipo que Berón? Bueno, son plantillas, evidentemente Berón ha fichado a dos jugadores que son sobresalientes, que son Xavier y Pep Ortega, y eso quizás le da un plus, pero a principios de temporada está claro que Palma era junto con Berón, con Medilla y Valencia las cuatro mejores plantillas, con una diferencia a Ismael sobre el resto de los equipos. Pero bueno, no siempre salen las cosas bien, incluso haciendo un buen trabajo. Esto no es matemática pura, pero va a tener una oportunidad ahora de resarcirse. ¿Y por qué echan una super mala temporada regular? Si es que has fallado ahí. Bueno, Javi, bastante tengo con lo mío, como para meterme en casa ajena. ¿Qué debilidades tienes para que puedas atacar mañana? Bueno, tú, si los ves numéricamente, son mejores que nosotros. En valoración, porcentaje de tiros de dos, porcentaje de tiros de tres, porcentaje de tiros libres. En todos, salvo en el rebote, que es algo que dominan nosotros, son mejores que nosotros, numéricamente. Yo sí creo, quizás, que hemos conseguido jugar nosotros mejor colectivamente que ellos durante la temporada. Hay veces que no resulta fácil hacer, encajar las piezas cuando hay tanto color bueno. Y quizás eso ha sido, quizás lo digo desde una perspectiva, que no quiero ni que Xavi y Sastre, que es buen amigo, ni Tepeda, se sientan. Pero seguro que lo han intentado y lo han hecho. Y seguro que han hecho un excelente trabajo, pero no siempre se consigue este tipo de cosas. Y nosotros lo hemos conseguido con un equipo más modesto, jugar un poquito más colectivo. Pero al final llegan los dos últimos partidos y estamos con las mismas victorias y las mismas derrotas. Quizás, pues bueno, porque ellas tienen una calidad individual y por tanto. ¿Y para ganar tienes que borrar muchos errores que cometiendo un pecado? Bueno, nosotros, para ganar, nosotros ahora nos quedan dos duelos. Nos quedan dos duelos. Y no sé, si voy a OK Corral, cuántas balas me quedan en la pistola. Vamos a tirarlo todo, tenemos que tirarlo todo, disparar todo en contrapalme. Nosotros no somos el mismo equipo que empezó la temporada. Nos hemos ido reinventando. Y con este último equipo hemos conseguido ganar partidos muy complicados. Muy complicados en Orense, aquí en Valencia, a Navarra. ¿Por qué no ganar otro partido en casa donde estamos teniendo un buen nivel? ¿Y tendremos que mejorar? Bueno, si tendremos que mejorar, posiblemente nuestra concentración. El peso anímico del partido es importante para jugadores jóvenes que puedan notarlo. Vamos a intentar minimizarlo porque también tenemos jugadores veteranos que se han visto en esta batalla más veces. Y eso tiene que ser, la experiencia también tiene que sumar y tiene que ser muy importante en el partido. ¿Pero ves condición en el equipo o ves agotamiento de la temporada? No, no, estamos cansados. Estamos gente con muchos minutos. Hemos tenido que ir superando psicológicamente muchos baches y reponerse de ese tipo de ocasiones no es fácil. Pero yo veo a la gente con la ambición suficiente para plantarnos mañana y darlo todo. Otra cosa es que luego no te salgan las cosas y que llegue el partido y te gane palmas porque son mejores. Bueno, como plantilla en un principio se suponía que eran mucho mejores cuando eran ganas. Y llegamos igualados a los últimos dos encuentros. Yo veo a la gente muy ambiciosa. Es un premio. Más los míos eso lo merecen. Hemos peleado mucho y hemos tenido situaciones jodidas y complicadas y lo hemos solventado. Y hay gente que ha peleado mucho este año. Bueno, vamos, somos capaces de ofrecérselo al club y a la afición de la victoria. ¿Pero si no ganas te sobra uno o no? Bueno, es que si no gano, no tengo opciones de meterme en el play-off. Pero voy a ir a Burgos a intentar ganar. Otras cosas porque hay gente implicada en estos puestos y yo no tiro ningún partido. No tiro ningún partido. He pasado dos años de estar en Alianzburgo. Pero voy con la intención de ganar pero primero. Palma. Que es donde realmente no lo hacemos. O sea, no hay... ¿Pero no dependéis tampoco de vosotros? No. ¿Tenéis que ganar los dos partidos? No, no, no tendríamos por qué ganar los dos partidos. Bueno, pero Barcelona... Si ganáis mañana dejéis sin opciones a Palma que es donde va Barcelona el... Nosotros tenemos un enemigo. Primero nosotros y luego Barcelona. O sea, Barcelona toca que no sume. Y luego, si ganamos a Palma, tengo la plena seguridad que llegará Barcelona a Palma y el equipo de Palma por el club que es y por el equipo que tiene intentará ganar el partido de Barcelona. Bueno, eso no me cabe la menor duda. Pero bueno, verás cuando termine el partido y se vean los resultados y vemos. Hay posibilidades todavía, seguro. Y eso lo sabíamos desde hace bastantes jornadas. O sea, que cabe la posibilidad de que nosotros vayamos a Burgos, si hemos ganado a Palma y tengamos nuestras acciones. ¿Y qué puede cambiar de...? ¿Cómo termine el partido de Barcelona? No, no, ya, ya. Yo soy rápido. ¿Y qué puede cambiar de... Bueno, qué tema es que le puede pasar con el partido de Barcelona como Palma? Bueno, no están en... No son equipos ahora mismo en las mismas dinámicas. Son... Evidentemente el de Blanc estaba jugando los últimos partidos a un excelente nivel, donde los jugadores que habían fichado estaban asumiendo responsabilidades y los grandísimos jugadores que tenían antes se han visto muy reforzados. Y están jugando a muy buen nivel. Pero... Palma no estaba a ese nivel. No pasa nada. Porque es que ahora, en el pensamiento de los jugadores de Palma, en el pensamiento de Xavi Sastre, es decir, coño, voy a aprovechar que puedo ganar en Catres, puedo ganar en casa y puedo meterme en play-off. Y luego en el play-off pueden pasar muchas cosas. Nosotros jugamos sin esa responsabilidad porque ellos prácticamente están obligados. pero seguro que ese es su pensamiento, no me cabe la menor duda. O sea, no... Ni me imagino a un equipo entregado que no quiera meterse en play-off. Eso para nada. Todo lo contrario. Y... ¿Cómo juega Palma? Bueno, pues... Palma, independientemente del talento individual que tiene, prácticamente, o mucha parte de su juego ofensivo, gira alrededor de la figura de Richie Guillén, de lo que puede... de lo que gana en situaciones de poste bajo, de lo que genera, un juego que puede anotar en el poste bajo, que arrastra grande y puede anotar en la línea de tres... Bueno. Gira parte de su juego ofensivo, buena parte de su juego ofensivo, de las manos de Richie. Pero Richie va a anotar. Richie va a meter puntos. Lo hace todo el mundo, ¿por qué no a nosotros? Como nosotros queremos ganar, es que Javi Lucas no sume, que Uri no sume, que Feliu no sume, que Durán no sume... Claro, son muchos, ¿vale? Pero si todo ese conjunto suma, gana. Vamos a intentar minimizar eso. Y luego, defensivamente, ellos han cambiado. Están jugando más con situaciones de defensas alternativas, se presionan después de tiro libre, juegan 1-2-3, juegan 1-1-2-2... Bueno, pues todo está trabajado. Otra cosa es que luego sepamos leer el partido convenientemente. ¿Y que Gibral está un poquito mejor? ¿Para tener algún motivo más...? Gibral de lo suyo, sí. De lo de la rodilla, sí, está mejor. Está mejor. Vamos a intentar que... Que, bueno, que sean... Los minutos que juegues sean de calidad y nos ayuden. Ya nos ayudó a ganar contra Navarra. Y quiero quedarme con esa sensación. Si somos capaces de tenerle en esos relevos, que nos ayuden. A lo mejor no necesariamente a nivel ofensivo, pero sí que nos ayude en el rebote. Va a tener que defenderse a jugadores grandes. Y Chivas tiene que defenderle y va a ser importante. Espero que esté lo suficientemente bien para que nos ayude. Y si no tenéis nada más, sí que me gustaría hacer un llamamiento a la afición. ¿Por qué? Porque nos ha apoyado en los momentos muy complicados. Hemos sentido una de las temporadas, posiblemente, que más arropados nos hemos sentido en casa, porque han sido muy conscientes de que necesitábamos ayuda y todo lo que hemos pasado. Y ojalá... Evidentemente es el último partido de Liga Regular. Ojalá no sea el último partido que puedan vernos este año porque estemos metidos en play-offs. Pero me gustaría que estuviéramos más unidos que nunca, que nos apoyaran y que nos ayudaran a hacer un partido que va a ser importante para el club, para nosotros Red, y ojalá se lo podamos pintar. Gracias por ver el video.